Margarita, yo te sueño cada día, dime como yo sabría, si esperando estás por mí. Margarita, te he amado a ti toda la vida, un sueño que tú has sido mía, algún día te encontraré. Sol en su piel, su boca sensual, cerca de mí, quiero sentir, en ella está lo que mi alma en verdad necesita. Más lo que da, más que su voz, más que el amor, hay otra opción, ella tiene el toque que mi cuerpo en verdad necesita. A sus brazos quisiera llegar, cuando te puedo ver, escapas de mi Margarita, yo te sueño cada día, dime como yo sabría, Margarita, me he amado a ti toda la vida, un sueño que tú has sido mía, algún día te encontraré. ¡Eso! A sus brazos quisiera llegar, cuando te puedo ver. Escapas de mi Margarita, yo te sueño cada día, dime como yo sabría, si esperando estás por mí. Margarita, Margarita, me he amado a ti toda la vida, sueño que tú has sido mía, algún día te encontraré. Margarita, Margarita. Margarita, Margarita. Margarita, Margarita. Margarita, Margarita. Margarita, Margarita.